Dos urnas A y B contienen bolas de colores Tienen la siguiente composición A. 5 blancas, 3 negras y 2 rojas B. 4 blancas y 6 negras También tenemos un dado que tiene 4 caras marcadas con la letra A y otras 2 con la B Tiramos el dado y sacamos una bola al azar de la luna que indica el dado Probabilidad de que sea blanca, probabilidad de que sea roja y sea bola extraída Ha resultado ser blanca, que probabilidad de que proceda de la luna B ¿Vale? Vamos a dejar las dos rojas, porque las dos rojas no lo van a ver para nada Olvidémonos de las rojas Entonces, dime lo que hay Hay dos urnas Una, la A y la B Venga, la urna A, ¿qué tiene? 5 bola blanca y 6 negras 5 bolas blancas ¿Y cuántas negras? Ojo, como dibujo de la negra ahora Ojo, ojo 5 bolas blancas Olvídate de blanca Roja Blanca, sí Y negra, no Roja ¿Y la otra qué tiene? ¿Tres rojas son? Sí Vale 5 blanca y 3 rojas ¿Y la otra? No sé ¿Cómo que no sabe? No lo he dicho Ah, vale 5 blanca y 3 rojas Y la otra 4 blanca y 6 rojas 4 blanca y 6 rojas Ahora, tenemos un dado con 6 caras Tiene 4 caras con A y 2 caras con B Y me preguntan, tiro el dado según lo que me salga Cojo de la A o de la B Fácil, ¿no? Tiene 4 caras con la A y 2 con la B ¿Así? Sí, sí ¿Qué pasa? Nunca he visto un dado así, ¿no? Yo tampoco Pero te lo puedes imaginar Entonces voy a hacer el árbitro No el arbolito, no El árbitro Aquí hay dos sucesos Primero, tiro el dado Entonces yo a todo el mundo lo hago así Y vamos a ver Primer suceso Tiro el dado Ter primero De aquí para la izquierda Es el primer suceso Tiro el dadito Entonces ¿Cuál es la prueba de que me salga una A? 4 de 6 ¿Y de que me salga una B? 2 de 6 Vale Y ahora Está el segundo suceso Que es Sacar una bola Venga ¿Qué hago? Pues si lo saco de la La probabilidad De que me salga blanca Ojo Ya le he puesto aquí A y B Ahora la blanca Le voy a poner BL Es 5 de 8 ¿Sí o no? Y de que salga roja R 3 de 8 Y de la otra La probabilidad De que me salga blanca Es 4 de 10 Y de que me salga roja Es 6 de 10 ¿Vale? Tu 10 en Youtube Cualquier día vas a salir En el telediario ¿Qué hago? Probabilidad de que sea blanca Probabilidad de que sea roja Espérate Te voy a poner aquí Lo que es cada probabilidad Esta es la probabilidad de A Y esta la de B Esta es La probabilidad De que sea blanca Sabiendo Que ha salido de la urna Y esta es La probabilidad De que sea roja Sabiendo que ha salido de la urna Y esta es La probabilidad ¿Lo que sabe sin tránsito? ¿Qué? No, no Esto es Esto De que sea blanca El 5 octavo 3 octavo 4 décimo Y 6 décimo Esta es la probabilidad De que sea blanca Sabiendo que ha salido de la urna B Y esta es la probabilidad De que sea roja Sabiendo que ha salido de la urna B ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que 4, 6, 5 Ocho La primera Y eso ¿Qué es? Esa es la probabilidad De que sea Que salga En el dado la A Y La bola sea blanca ¿Vale? Eso es 4 sextos Por 5 octavos Ahora La probabilidad De que salga roja Y salga Perdón De que salga De la urna A Y sea roja Y sea roja 4 sextos Por 3 octavos Esta es la probabilidad De que salga De la urna B Y sea blanca 2 sextos 2 sextos 4 décimos Y esta de abajo Es la probabilidad De que sea Salga de la urna B Y sea roja 2 sextos Por 6 décimos Si suman las 4 Te tiene que dar 1 Y te da ¿Vale? No lo vamos a sumar A ver ¿Cuál es la probabilidad De que sea blanca? A ver La probabilidad De que sea blanca Es De que sea blanca Saliendo de la urna ¿Qué sería? No 4 sextos Por 5 octavos Tú tienes que tener en cuenta Las probabilidades De la combinación De los dos Sucesos O Más Que salga blanca Saliendo de la otra Que es 2 sextos Por 4 décimos ¿Vale? Esa es la probabilidad De que sea blanca Y la probabilidad De que sea roja Puede ser roja Saliendo de la urna primera Que es 4 sextos Por 3 octavos O puede ser roja Saliendo de la otra ¿Qué hacemos? No Ahora me preguntan Lo bonito La bola extraída Ha resultado ser blanca ¿Cuál es la probabilidad Que procedo de la urna B? Te preguntan La probabilidad De que sea blanca Sabiendo Espérate Espérate No, no La probabilidad Es justo lo contrario Probabilidad De que haya salido De la urna B Sabiendo que es blanca Entonces Aquí tienes que aplicar El teorema De la probabilidad Total O la probabilidad Condicionada Que es ¿Te sabe la fórmula De la probabilidad Condicionada ¿O no? La probabilidad Claro que te va a acordar Si te la voy a poner Delante La probabilidad De que salga De la B Y sea blanca Partido de la probabilidad De que sea blanca La probabilidad De que sea blanca Se podría escribir Más larga Para escribir bien El teorema de Valle Pero no hace falta Porque ya lo hemos calculado Entonces esto sería ¿Cuál es la probabilidad De que salga de la urna B Y sea blanca? Pues dos sextos Por cuatro décimos ¿Y o no? Y la probabilidad De que sea blanca La tenemos aquí arriba Cuatro sextos Por cinco octavos Más dos sextos Por cuatro décimos Vamos a hacer la cuenta A ver lo que da Do Partido 15 ¿Qué? ¿Cómo? Oír No, oír Oír Eso ya simplificado Hmm Vamos a ver, queda 2 quinceavos partido el mínimo de un múltiplo de 15 y 12 igual es 60, 25 partido 60 más 8 partido 60, queda 2 partido 15 partido 33 partido 60, igual a 2 partido 15 dividido. 120 partido 15 por 33, ya la he liado, 2 por 60 voy a poner partido 15 por 33, 60 entre 15 es 4, queda 8 partido 33 y esto, si este sabe hacerlo, sabe hacer cualquiera. Gracias. Gracias.